Hoy te vamos a mostrar cómo participar en la preventa privada del token de Globes, el nuevo Airbnb de las criptomonedas. Además también tenemos un sorteo en el cual vamos a regalar 3 starter packs. Lo tienes aquí, van a ser 581 tokens P, totalmente gratis para los miembros de la comunidad de Satoshi Factory. Hace muy pocos días subimos este vídeo y también la entrada de blog en nuestra web, lo tienes aquí en la pestañita de blog, en el cual te explicamos con todo lujo de detalle qué es y cómo funciona el proyecto de Globes. Este proyecto va a revolucionar el mercado del alojamiento vacacional, ya que además de poder pagar con dinero fiat, especialmente tienes las criptomonedas para poder alojarte en cualquier parte del mundo. Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo y sinceramente este es uno de nuestros proyectos top para este nuevo mercado alcista. Te animo a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que vamos a explicar paso a paso cómo participar en la preventa privada, también en el sorteo y al final del vídeo daremos nuestra opinión personal acerca de este proyecto y del estado actual en el cual nos encontramos en el mercado de las criptomonedas. Como siempre, si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas porque empezamos. Para poder participar en esta preventa debemos acceder directamente a la app de Globes, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo y aquí nos indica que es la última ronda que tenemos para ingresar en esta ronda privada. Está abierta para todo el mundo con un nuevo paquete de inicio que comienza únicamente con un token EGLD. Este token es el nativo de la blockchain de MultiverseX, ya que el proyecto de Globes se encuentra alojado en esta blockchain. Actualmente se encuentra en un precio de 24.74 dólares y se encuentra en la posición 51 dentro del ranking de CoinMarketCap. Para poder participar en la preventa deberemos crear una billetera en MultiverseX, esto es muy fácil y lo vamos a explicar paso a paso. Si volvemos a la app de Globes nos explican que en función del pack que compremos nos vamos a llevar entre un 4 y un 10% adicional de tokens extra totalmente gratis por estar participando en esta preventa. El periodo de participación es únicamente de 72 horas finalizando el 28 de septiembre. Tenemos muy poco tiempo para poder participar y aunque esto no es consejo de inversión, si realmente estás interesado en este proyecto considero que es un muy buen momento para hacerte con estos tokens, ya que además también tenemos la opción de premintear un NFT para generar ingresos pasivos únicamente por tener este NFT. Si vamos a la pestaña de Wallet, en mi caso tengo un Forager que es el más económico, el cual está dando una PR de 49%, aquí puedes ver las rentabilidades. Actualmente tengo 264 tokens B, ya que hace unos días que minté este NFT de Forager. En cualquier caso, el token B estará disponible en el mercado para poder comerciar con él a principios de diciembre de este año de 2023. De hecho, será listado en un exchange top 10 del mercado de las criptomonedas. Tendremos un launchpad y distintas opciones para conseguir estos tokens que realmente tienen un gran potencial de revalorización. Y bien, para crear una Wallet en Multiverse X es muy fácil, vamos a ir paso a paso. Tendrás, como siempre, el link seguro abajo en la descripción del vídeo. Simplemente vamos a darle a Let's Get Started. Nos explica las diferencias entre un banco tradicional y una Wallet de criptomonedas. Le decimos que ok, lo entendemos y continuamos. Volvemos a darle a Continuar y le damos a Down. A continuación, tenemos dos opciones para crear una nueva billetera o si ya tuviéramos una billetera, podríamos restaurarla directamente. En este caso, vamos a crear una billetera desde cero. Le decimos que entendemos y aceptamos términos y condiciones y le damos a Continuar. Este punto es muy importante ya que son las claves de recuperación. Debes anotarlo siempre en un sitio seguro, el cual tengas acceso siempre, ya que si pierdes estas palabras de recuperación, vas a perder los fondos que tengas en tu billetera y nunca, nadie jamás va a poder ayudarte a recuperarlos. Esto es súper básico en el mundo cripto, así que debes anotarlo siempre de forma segura. Por último, confirma que aceptas términos y condiciones y le das a Crear una billetera. A continuación, te va a pedir que vayas introduciendo las palabras en el orden que te vaya indicando para comprobar que realmente las has guardado de forma segura. Simplemente vas introduciéndolo y le das a Continuar. Por último, te va a pedir que introduzcas un password y lo confirmes. Procura que sea robusto y seguro y le das a Continuar. A partir de este momento ya tendremos nuestra wallet de Multiverse creada y hay algo muy importante que debemos hacer, que es descargar el Keystore File. Este activo es necesario para luego iniciar sesión dentro de la billetera. Simplemente clicamos en esta pestaña y nos lo va a descargar. A continuación ya podemos acceder a nuestra wallet. Para loggearnos, simplemente debemos seleccionar el archivo que acabamos de descargar. Lo tenemos aquí directamente, lo vamos a abrir y por último introducir el password que tenemos para nuestra wallet. Le damos a Access Wallet, seleccionamos cuál queremos utilizar ya que nos da diferentes subbilleteras. Vamos a quedarnos únicamente con la primera, la número 0 y le damos Acces a Wallet. Podríamos utilizar Múltiples, realmente ya nos da un montón de opciones, pero en este caso vamos a utilizar directamente la primera. En el panel de Multiverse Wallet tenemos aquí toda la información de tokens, NFTs, si estamos haciendo staking, etc. Tenemos mucha información. Realmente es bastante sencilla y muy intuitiva de utilizar, pero si tienes cualquier tipo de duda respecto a la billetera o respecto a cualquier punto de los que estamos viendo en este vídeo, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Bien, ya tenemos nuestra billetera creada, ahora lo que debemos hacer es fondearla para poder participar en la preventa. Para ello tenemos aquí para enviar o para recibir, si pulsamos en la opción de recibir nos da dos opciones. Tenemos el QR para mandarlo desde cualquier dispositivo en el cual tengamos los fondos, o por otro lado también tenemos aquí el código alfanumérico de nuestra wallet para pegarlo en la billetera o exchange en el cual tengamos los fondos de Multiverse X. Así que nada, vamos a copiar nuestra dirección y en mi caso lo voy a mandar directamente desde el exchange de Binance, ya que es el número uno de capitalización de mercado, es muy fácil utilizarlo. Tenemos varios vídeos al respecto. Te voy a dejar uno por aquí arriba para que aprendas a crear tu cuenta en Binance, pero realmente es súper sencillo y te va a llevar menos de cinco minutos crear la cuenta. En cualquier caso, si no quieres utilizar Binance dentro de CoinMarketCap en Multiverse X, aquí abajo tenemos todos los exchange en los cuales se comercia este token. Realmente tienes múltiples opciones y tienes la gran mayoría de exchange principales que podemos encontrar en el mercado. Para poder comprar el token de Multiverse X lo vamos a hacer con USDT. Tenemos 33 dólares en nuestra billetera spot y lo que vamos a hacer es darle directamente a trading. A continuación buscaremos el par de Multiverse, que es este que tenemos por aquí, el de las siglas EGLD. Vamos a seleccionarlo con el par USDT y lo que vamos a hacer es comprar a mercado para no tener que estar esperando a que se cumpla la orden ni absolutamente nada. Vamos a decirle que queremos comprar el total del USDT que tenemos, los 33 dólares y le damos a comprar. Directamente ya tenemos aquí el balance de 1.35 tokens EGLD y lo que vamos a hacer ahora es mandarlos directamente a nuestra billetera de Multiverse X. Para ello volvemos a nuestra cuenta spot. Aquí tenemos el token EGLD de Multiverse X y le vamos a dar a retirar que nos aparece en esta pequeña pestañita. Nos pregunta la dirección y la red por la cual queremos transaccionar. Como puedes ver las comisiones de red por utilizar la blockchain de Multiverse X son insignificantes, esto es brutal y además es súper rápido. Vamos a volver para copiar nuestra billetera. Aquí tenemos la dirección de recepción, la copiamos, volvemos a Binance y pegamos en este recuadro nuestra dirección. A continuación ya directamente detecta en qué red queremos transaccionar. Es la propia blockchain oficial, aunque también tendríamos por aquí la Binance Smart Chain, pero en este caso ya nos lo indica directamente. Vamos a seleccionar el máximo que queremos enviar, toda la cantidad de tokens EGLD que tenemos y por último le damos a retirar. Ya tenemos nuestra wallet fondeada, aquí nos aparece ya los 33.22 dólares, un token .34 EGLD de Multiverse X. Y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a la DAB de Globes para mintear, en este caso vamos a hacer el Starter Pack, que únicamente nos va a costar un token y nos va a dar 581 tokens B. Para conectarnos es súper fácil, en la pestaña superior derecha tenemos el botoncito de conectarnos. Nos va a preguntar qué wallet queremos conectar, tenemos diferentes opciones. Nosotros lo hemos hecho en Multiverse X Web Wallet, ya que es una muy práctica para trabajar desde el navegador, pero tienes estas opciones también si son más acordes con tus necesidades. En este caso vamos a seleccionar la que tenemos y debemos conectarnos con nuestra wallet. Debemos volver a introducir nuestra dirección y también nuestro password. Le damos a Access Wallet, seleccionamos la wallet en la cual tenemos los fondos, podríamos hacerlo con otras como ya hemos indicado y le damos a acceder a la wallet. Y automáticamente ya estamos conectados a la DAB de Globes a través de la wallet de Multiverse X. A continuación vamos a la pestaña de Private Sale y ahora sí vamos a seleccionar el pack que queremos comprar. En este caso va a ser el Starter Pack, que es el más económico, pero podrías hacerlo también con estos packs que tenemos. Por ejemplo el Forager Pack, el Architect Pack, también tenemos el Warrior Pack y por último el Queen Pack. Cada uno de ellos tiene diferentes precios, como es evidente, pero te van a dar un porcentaje extra de tokens, que la verdad que son bastantes. Por ejemplo en el Forager Pack es un total de 800 tokens B, totalmente gratis. En el Architect van a ser un total de 3.600, ya que es un 6%. En el Warrior serán 14.400, es un 8%. Y por último en el Queen Pack van a ser 54.000 tokens B, la verdad es que es una burrada. En este caso únicamente lo estamos haciendo para el ejemplo y vamos a comprar el más económico, que nos va a costar un token. También seleccionamos y a continuación en la pestaña inferior tenemos aquí el botoncito de comprar. Al pulsar esta opción nos va a pedir nuestro password, le decimos OK, accedemos a la wallet nuevamente, nos indica la información de esta operación. Como puedes ver la comisión es insignificante, no llega ni siquiera a un céntimo de dólar, así que le vamos a dar a Sync and Submit. Está procesando esta transacción, esto es realmente muy parecido a Metamask, ya que cuando utilizamos Metamask siempre debemos firmar las operaciones desde la propia billetera que procesa la transacción y cuando es validada automáticamente ya tendremos los tokens en nuestro valor. Nos dice que la transacción ha sido completada, ya lo tenemos realizado y si vamos a la pestaña de Wallet ya deberían de aparecernos los tokens. Exactamente aquí los tenemos, el total que tenemos es de 581 tokens, ya que hemos participado comprando el starter pack, automáticamente ya lo tenemos. Estos tokens no los podremos utilizar hasta que salgan al mercado, ya que esto es una preventa privada, es una oportunidad muy buena de conseguir estos tokens a un precio más económico y cuando salgan al mercado van a salir a un precio superior al que estamos comprando actualmente. Como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, siempre debes realizar tu propia investigación, pero en este caso en particular hemos analizado muy al detalle este proyecto. Las personas que nos han contactado para colaborar con ellos son personas que ya conocíamos de otros proyectos muy fiables, lo puedes investigar por ti mismo a través de LinkedIn y demás, hay mucha información al respecto ya que son completamente transparentes. Por otro lado, tratándose de un proyecto que todavía está en una fase muy temprana, tenemos también la opción de los NFTs para conseguir recompensas haciendo staking, ya que tenemos esta especial Boosted Reward Pool, en la cual por ser early adopters del proyecto nos vamos a beneficiar de un interés bastante más alto que el que tendremos posteriormente cuando el token salga al mercado. Aquí tenemos los 4 NFTs con sus precios en token B, por ejemplo el más económico es el NFT Forager, yo tengo uno de estos que actualmente cuesta 20.000 tokens B para poder mintearlo, únicamente deberás comprar esta cantidad de tokens B y a continuación seleccionar la cantidad de NFTs que quieres mintear, vamos a poner el ejemplo de uno y le daríamos a premintear. Validarías la operación desde la propia billetera y en este momento ya podrías irte directamente a la opción de Wallet, desde la cual verías tu NFT que ya estaría generando las recompensas en el token B. En este caso es un 49% como ya hemos indicado anteriormente y aquí tenemos por hora lo que nos va a ir generando de tokens B, en este caso va a ser 1.12 tokens cada hora. Tenemos también la recompensa diaria que será de 26 tokens, también la mensual que serán 806 tokens y por último la anual que serán 9.800 tokens. Las utilidades del token y demás están todo explicado en el vídeo que te hemos comentado anteriormente, recuerda visitar nuestra entrada de blog en la cual tienes toda la información acerca del proyecto de Globes, ya que ir generando estos tokens nos va a dar múltiples opciones para irnos directamente de vacaciones a distintos alojamientos, los podremos vender, podremos comprar más NFTs para seguir generando más intereses, etc. Realmente hay aquí una economía muy interesante y si seguimos una buena estrategia podemos hacer muy buen dinero gracias a Globes. Para ir finalizando el vídeo tenemos también un sorteo en el cual vamos a regalar 3 starter packs, igual que el que acabamos de comprar, están valorados entre 25 y 30 dólares cada uno de ellos y para poder participar es muy fácil. Únicamente debes suscribirte a nuestro canal de YouTube, también debes dejarnos un comentario en el vídeo de Globes, en el vídeo de qué es y cómo funciona Globes, lo tenemos por aquí, te lo voy a dejar abajo también en la descripción del vídeo y básicamente debes darnos tu opinión acerca del proyecto y por último decir que estás participando en el sorteo. A continuación también debes navegar en la página de Globes y dejar tu email, básicamente es para suscribirte a la newsletter, la tendrás también abajo en la descripción del vídeo y dentro del propio formulario, únicamente te va a pedir un correo electrónico y le das a Testing Plataform. Todavía están en fase beta tal y como puedes ver, pero en cuanto esté operativa ya podrás empezar a testear la página web oficial. Por último también debes unirte a nuestro canal de Telegram y rellenar este formulario en el cual únicamente te vamos a pedir un correo electrónico y saber cuál es tu nombre. Le das aquí abajo a Enviar y listo, ya estarás participando. Anunciaremos a los ganadores a través de las redes sociales de Satoshi Factory una semana después de que finalice la preventa privada. Además también si quieres ganar todo tipo de recompensas extra te animo a que les sigas en sus redes sociales ya que a través de Twitter van anunciando diferentes sorteos que están regalando a la propia comunidad durante este evento de la preventa privada. Es súper fácil participar, únicamente debes activar las notificaciones del propio Twitter e ir siguiéndoles a través de todas sus redes sociales ya que van a estar repartiendo diferentes premios totalmente gratis para la comunidad. Por ejemplo, hoy mismo acaban de publicar este post en Twitter en el cual nos dicen que por cada token de MultiverseX invertido en la venta privada ganarás un boleto y podrás llevarte uno de estos packs totalmente gratis. Estos packs realmente son brutales porque si te toca uno de estos te puedes llevar una cantidad de dinero realmente muy muy buena. Te animo a que lo sigas en todas sus redes sociales y estés muy atento durante las próximas 72 horas porque habrá muchos premios a repartir para toda la comunidad. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Si te ha gustado la información transmitida en este vídeo te animo muchísimo a que te dejes un buen like y te suscribas al canal, es 100% gratis y de verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este contenido con toda la comunidad. Recuerda que si tienes dudas las puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.